No hay canción, sir El funk, fonte en delí, vale La artilla de Prendetí Volao Oscurecen las tardes por más de qué bestia hay cae En la mano ni caen Ser humilde la clay Aunque los quieras ayudar y espalda la clay Aprendimos que son brazos todos Mi negocio lo guardo por sangre Tiburones mordiendo los codos Porque somos cartillajos Que tu combo es real no te creo Que tu mamás por chaval ni creo Facturando muy feo No sepan hablar como firma que acá no los veo Que tu combo es real no te creo Que tu mama es por chavole y creo Facturando muy feo No sepan hablar como grande que acá no los veo Este esto perdido extraño y mis ojos ven que eres una caca La misera los ataca Ven lo que se ve por encima Y llora que el diablo te atrapa Contábamos tapa y sentí como corremos ni por mis pies Hacían un cuadro y quedan los tres Yo sé que es muy ahí tenés que subir pa' que me la contestes Pa' cuando me invoqué Porque la muy chiquita Te puse una ficha de mala jere Nos pusimos putón cuando estábamos gay Les probamos otra vez No siento energía ni me toques Me dicen que sos J-trende te involucré Les cobramos FIFA dejándole un pez A mi es lo grande se vuelve un placer No digas que sos porque te la crees Si somos no hablamos Si llega un mensaje por sea que nos vamos Tengo fe de este nene Y de la fam nos llegamos contamos y guardamos Que tu combo es real no te creo Que tu mama es por chavole y creo Facturando muy feo No sepan hablar como firma que acá no los veo Que tu combo es real no te creo Que tu mama es por chavole y creo Facturando muy feo No sepan hablar como grande que acá no los veo La puse a que fuera Kylie Pero tiente una mía califa Los culos de adorno Las tetas de rifa Me demostro si hoy porque oigo suena en mi cifra Y me van a enterrar Y quedo fue enterrada la doña del man que venía a probar con un peine de metal Y seguimos confiando señal y seguimos creciendo a normal Donde salga devuelve vida siempre Pura fresa del barrio pero con moral El nieto de Enrique El año tres mil veinte cuando me ubicé molando con Kike Y me venía apagando cuando el polvo era aplique Dentro hay un maquinón encasulado fumando Lo veo que hoy hablando No se como quedan soplando No se como quedan soplando Dentro hay un maquinón encasulado fumando Lo veo que hoy hablando No se como quedan soplando Bien ¿Vos? Aún siempre ¿Esto es el decimo de previsión? ¿Qué esta rígase? Cartillo 320 Macator Armandestro Vón 모